Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. A la marcha todos. Aparecen mensajes contra el régimen en Pinal de Río. Estos actos de protesta son multados por las autoridades cubanas y en ocasiones los responsables pueden ir a la cárcel. Díaz Canel Singao y a la marcha todos fueron los escritos grabados en una parada ubicada frente a una escuela primaria de esa provincia del occidente, Cubán. Estados Unidos aprueba resolución en apoyo a los manifestantes del 11 de julio. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución bipartidista en apoyo a los manifestantes del 11 de julio. Con iniciativa, se pide a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al Ministerio del Interior del Régimen Castrista y a la Policía Nacional Revolucionaria que no arresten ni detengan a manifestantes pacíficos. Por otra parte, se les exige al régimen dictatorial de Miguel Díaz Canel que libere a todos los presos políticos y detenidos arbitrariamente luego de las protestas del 11 de julio. Asimismo, se exhorta al castrismo a no cortar el acceso a internet a los santillanos, mucho menos en avenidera Marcha Cívica por el Cambio, convocada en la isla para el próximo 15 de noviembre. Mia Khalifa llama otra vez Singao a Díaz Canel. La reconocida ex actriz porno y actual modelo Mia Khalifa volvió a llamar al dictador de Cuba Miguel Díaz Canel Singao. Profesor cubano fue citado tras anunciar caminata en apoyo al 15 de noviembre. El régimen castrista citó a un profesor cubano únicamente por anunciar una caminata pacífica en apoyo a la marcha del 15 de noviembre. Coco Fariñas reitera que para salir del castrismo hay que tomar las calles. El opositor Coco Fariñas comentó el motivo de su reciente detención y señaló que es necesario tomar las calles para enfrentar al castrismo. La seguridad del estado amenaza con cárcel a activistas cubanas y participan en manifestación del 15 de noviembre. Fueron amenazas directas contra Ilena Hernández y para mí de que vamos a ir las dos presas, denunció este miércoles el activista Taismaylin Franco. Chofer de bicitaxi recibe multa de $4,000 por trasladar a un enfermo sin papeles médicos. El hombre que trabaja por cuenta propia como chofer de bicitaxi desde hace 15 años relató que lo multaron porque solamente están autorizados a trasladar pacientes con papeles médicos. Una cubana en redes sociales denuncia con frustración todo lo que tuvo que pasar para poder comprar un paquete de pollo. Realmente no sé hasta cuándo va a ser esto. 4 y 30 M llegan a una cola para poder comprar un paquete de pollo por la libreta. Cada 15 días es que no se dan cuenta que no podemos seguir así. Veo a las personas fajadas gritando groserías. Archipiélago interpela al presidente del Tribunal Supremo Popular en una carta pública. Los argumentos jurídicos empleados para rechazar la manifestación no solo carecen de fundamento, sino que violan la propia Constitución, lesionan la seguridad jurídica de la ciudadanía y ponen entre dicho el respeto al orden constitucional por parte de las autoridades, sostuvo el documento. Virgilio Mantilla tiene 14 días en huelga de hambre y llegará hasta el final. Este miércoles Virgilio Mantilla Aragón cumple 14 días en huelga de hambre en la cárcel Cerámica Roja de la ciudad de Camagüey. Régimen admite déficit de leche y se defiende promocionando la soya. La mayor de las Antillas está presentando un grave déficit de leche fresca, la principal materia prima para procesar derivados lácteos. Cederista amenaza manifestantes del 15 de noviembre los vamos a aplastar. Desde la provincia de Guantánamo, un cubano miembro de los comités de defensa de la revolución lanzó amenazas contra los manifestantes del 15 de noviembre, fecha para la cual se convocó una marcha pacífica a favor del cambio político en el país. Nuestra revolución va a seguir adelante y los lacayos, los imperialistas, los de adentro y de afuera que se vengan a atravesar los vamos a aplastar, porque no tenemos otra alternativa, aseguró el hombre en un acto que fue cubierto por el noticiero de televisión. Reporteros sin fronteras, la situación de Cuba se degrada día a día. Los medios que intentan tener periodistas independientes saben que están controlados por el Ejecutivo, que están espiados y amenazados. Ellos y sus familias muchos se han ido al exilio, explicó Aurora Mínguez, presidenta de RSF en España, al presentar el IV programado de acogida temporal de periodistas latinoamericanos. Esposa de José Daniel Ferrer denuncia condiciones en prisión, confinado en una minúscula celda tapiada, semidesnudo y sin atención médica. Lleva aproximadamente dos meses con sangrado bucal y fuertes e insoportables dolores de cabeza, que no descartan ataques sónicos, así como un mes con falta de aire y presión arterial alta, zumbidos en los oídos y problemas en la visión, dijo Nelva. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 4 de noviembre 2021.